25 años, un 12 de octubre de 1996, en el Sporting. Monseñor Stafolani, estaba también Monseñor Arana, y fue una noche fría. Yo había estado dos o tres días preparándome en retiro, allá en La Perla, en el campo, en Huincarrenancó. Yo había estado allí, y ese día a la noche, bueno, junto también a mi familia que habían venido, mis padres, que ya los dos han fallecido. Papá falleció en el 2005, que yo estaba acá, de párroco, y mamá hace siete meses que falleció. Pero guardo gratísimos recuerdos. He estado acá doce años, mis doce primeros años. Yo vine acá como diácono. A los pocos meses fue la ordenación sacerdotal, y a los pocos meses ya quedé acá a cargo de la parroquia. Así que recuerdos tengo muchísimos, y bueno, tuve que explicarle varias veces a mis parroquianos del Santuario de la Consolata, que por qué me venía acá a celebrar el aniversario. Es que es el primer amor, digo yo, el primer amor donde tuve la gracia de ordenarme acá, de cura. Era la primera ordenación. Me acuerdo que le pedí al obispo si podíamos hacer la ordenación acá, porque nunca se había hecho una ordenación en el pueblo, y accedió muy gustoso. Y poder celebrar una ordenación, yo creo que así como para mí la vocación, el don del sacerdocio es un regalo de Dios, poder compartirlo con la gente y hacerla parte de esta ceremonia tan importante como es para mí celebrar cada año de sacerdocio. Y bueno, y buscar gastarme y entregarme por la gente, más allá y siendo consciente también de mis propias debilidades, de mis errores, de mis pecados, como cualquier ser humano. En esos 12 años, cuántas cosas anuales, ¿no? Que han ido pasando, cuántos bautismos que hoy se dan grandes, cuántos matrimonios, cuántas cosas, cuántas celebraciones. Cuántas, sí. Más allá de cuántas, digo, el significado. Exactamente, porque yo venía pensando cuando viajaba, y digo, hoy, bueno, los primeros que bauticé ya tendrán 25 años, ¿no? Y después las hermosas misiones rurales que comenzamos en ese tiempo con la Virgen del Rosario de San Nicolás junto a Eduardo Arnaudo, de un día, ¿no? Visitar, celebrar dos o tres misas en el día, en las escuelas, y recorrer unos 30 campos. Y ya la segunda fueron tres días y la tercera también. Y después se fue extendiendo en días y también la participación de otros vehículos, camionetas y de jóvenes. Las misiones, que hicimos cuatro misiones en Santiago del Estero, que fueron hermosas, esta cañita, el Colorado. La participación con jóvenes del Encuentro Continental en Chile, con 50 jóvenes que fuimos a participar de ese encuentro hermoso. Las distintas grutas en el pueblo, la hermosa capilla que pudimos levantar y hacer con el esfuerzo de todo el pueblo, en Cañada Chica, la Capilla del Sagrado Corazón, la refacción de la Capilla Santa Rita. Pero lo más importante, yo recuerdo con inmenso cariño, es la adoración eucarística, la adoración al Santísimo. Porque adorarlo a Jesús nos hace salir del centro a nosotros y Él es el importante. Entonces, y tener un lugar puntual donde adorarlo a Jesús y buscar que toda la comunidad, yo como cura, y la comunidad adoremos a Jesús, es lo más hermoso que nos puede pasar. No puedo dejar pasar lo que fue el trabajo arduo en tantas misiones evangelizadoras, misiones acá en el pueblo, como decían las misiones barriales, también con las manzaneras, y la refacción del templo, que era devolverle a la comunidad eso que añoraba, la reconstrucción del retablo, de las arañas, de sus lugares, lo que fuimos haciendo entre todos, esa reconstrucción.